Hola, soy Fernanda Montes de Oca, gerente de ecosistemas educativos de Google for Education para Hispanoamérica. Quiero invitarlos al evento Nivela tu escuela con Google, donde tendrán la oportunidad de ver todo el alcance y el potencial de las herramientas de Google en instituciones educativas. La cita es el próximo jueves 11 de noviembre y contaremos con expertos en el tema de tecnología, casos de éxito y además se van a rifar 10 Chromebooks, así que no se lo pierdan. ¡Gracias!